infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado Ave María Purísima Ave María Purísima muy buenas noches hermanos buenas noches hermanas que bendición una vez más darnos de vuelta una vez más alabar y bendecir el dulce nombre de Dios antes de que también se retiren las angelitas del Señor que están cumpliendo sus cuatro añitos mañana bendiciones a esas hermanas solistas de adeberas que talento cuatro años que Dios las bendiga mis hermanas lindas o yo que los ángeles de Dios estén al lado de ustedes y que disfruten de esta actividad que puedan amables acompañarles pues acompáñenlas ya que ellas pues están alegres yo me siento muy gozosos al escuchar que va a haber sus alegrías mañana así que para Duwarsha para Delmita para Heidi bendiciones y que paz del Señor y la Santísima Virgen les acompañe y que por favor pasenla bien eso son nuestros deseos son nuestros deseos desde San Juan eso ahí está ahí está pues que el Señor le bendiga hermano que la paz del Señor esté con ustedes allá en Estados Unidos y otros más bueno para todos vamos a cantarle algo bonito pues a papá Dios como son cuatro cantos los que tenemos que cantar ándale pues vamos a entrarle rápidamente y así vamos a consumir estos segundos que Dios nos ha regalado para bendecir en su santo nombre y a su nombre y a su pueblo eso gloria a Dios a la juventud de diferentes comunidades señoritas que Dios las bendiga jóvenes bendiciones hay que seguir adelante en esta fiesta hermanos y hermanas no podrá servir a dos señores pasenla bien y vamos a introducirlo con mucho corazón junto a la fuerza mayor eso gloria a Dios bueno también saludamos a nuestro gran hermano puede hacer que nos está viendo a nuestro hermano Ricardo Chocol hola Richard que Dios te bendiga aquí están tus escogidos ahí vamos la fuerza mayor vámonos cantando con la palma arriba 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 no podrá servir a dos señores no podrá servir a dos señores amarás al uno amarás al otro no podrás servir amarás al uno amarás al otro no podrás servir amarás al uno amarás al otro no podrás servir amarás al uno amarás al otro no podrás servir Lo sirvo a Cristo con mi corazón Lo sirvo a Cristo mi salvador Lo sirvo a Cristo con mi corazón Lo sirvo a Cristo mi salvador Yo me alabo a Cristo con todo mi ser Lo alabo a Cristo mi salvador Yo me alabo a Cristo con todo mi ser Lo alabo a Cristo mi salvador ¡Vámonos pa' acá! ¡Eso! ¡A ver ese grito de jubil, jóvenes! ¡Bien! ¡Eso, vamos! ¡Dale! ¡Ale, dale! 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 Posada en el polvo está mi alma Devuélveme la vida tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuéltame, Señor, por tu promesa ¡Vámonos fuerte! Tu palabra me batirá, conviva en ti mi Jesús, tu palabra es eterna, en ella yo esperaré. ¡Saxofones de la fuerza mayor! ¡Nahuatl! ¡Nahuatl! ¡Oye, el obvio! ¡Nahuatl! 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 Sigamos adelante, sigamos adelante en la vida del cielo Ya lo vivo yo, ya lo vivo yo, ya lo vivo yo Listo, viva en mí Listo, viva en mí Y cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Que cuando Cristo venga Nos vamos más al cielo Cantemos aleluya A nuestro Salvador Ya lo vivo yo Ya lo vivo yo Ya lo vivo yo Listo, viva en mí Ya lo vivo yo Ya lo vivo yo Ya lo vivo yo Listo, viva en mí Hermano Lorenzo Llegamos adelante, papá No te desmayes mi hermano Donde quieras que usted Hermano Pascual Hermana Catalina Familia Tululistos Adelante mis hermanos Sonistas y cantantes Adelante Predicadores Adelante iglesia Música Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la vida del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, en la hora del Señor Ya no vivo yo, ya no vivo yo Ya no vivo yo, ya no vivo yo Yo estoy en mi, ya no vivo yo Ya no vivo yo, ya no vivo yo Yo estoy en mi Último vestido conmigo Y que cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, allá donde cantaremos, en la obra del Señor. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ay, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ay, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este es el dulce nombre de Dios. Alabado Jesús. Aleluya Dios. Hermano y hermana, esto va a llegar lejos, donde quiera que usted nos vea, Dios se bendiga en manos de manos. Adelante la obra de Dios. Adelante. Adelante servidores. Amén. 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 Pero ustedes que entienden un poquito el castellano Yo sé que también es difícil también entender en estas áreas Pero que Dios bendiga esas áreas Yo esto si les dejo bendiciones en todas esas áreas hermano Que tanto ama mi corazón estas lindas áreas hermano Los quiero bastante hermano en el nombre de Dios Ustedes son como unas frutas hermosas Vivir en estas áreas que hermosa, que deliciosa Es vivir en estas áreas humildes como este hermano Me gusta, créanme, me encanta vivir aquí hermano Me siento como en casa, me gustan sus áreas Tengo ganas de quedar en estas áreas Me encantan esas áreas hermanos Con eso vamos a despedir Gracias a la familia Tululpes por habernos invitado No les decimos un adiós Le decimos un hasta luego hermano Si Dios así lo permite Pero vamos a cantar un lindo canto a nuestra Madre Santísima La Virgen María Si no va a enojar nuestra mamá Y a mí nadie me canta a mí Me dicen que soy sus madres Y no me canta a mi canción pues Que soy yo, dirá la Madre Santa Y lo vamos a incluirlo con todo corazón Yo tengo una madre que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Si yo tengo una madre que me ama Es la Madre de Jesús También incluyo Jesús a mi hermano Incluye nuestro papá Jesús Nuestro maestro, nuestro lindo Jesúsito lindo hermanos Va incluido con su madre la Santísima Y le va a preguntar con todo corazón Gracias, gracias familia Bendiciones Y será en una próxima ocasión Si Dios nos lo permite hermanos lindos Bendiciones Pásenla bien Madrecita linda Aquí está la fuerza mayor Los escogieron Yo tengo una madre que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Si yo tengo una madre que me ama Es la Madre de Jesús Si yo tengo una madre que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Si yo tengo una madre que me ama, es la madre de Jesús Vamos a cantar el corito, su nombre es María, pero fuerte Su nombre es María Ella es mi compañía Su nombre es María Está conmigo noche y día Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Es la madre de Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Es la madre de Jesús Yo tengo una madre que me ama, que me ama Que me ama, 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 si yo tengo una madre que me quiere Es la madre de Jesús Si yo tengo una madre que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Si yo tengo una madre que me ama, 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 que me Su nombre es María Está conmigo noche y día Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me quiere Es la madre de Jesús Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me quiere, que me quiere Es la madre de Jesús Te veneramos, Madrecita Santísima Te veneramos, Padre Jesús Bendiga a tus escogidos La fuerza mayor Y bendiga a vos, Víctor Melio Aplausos al Rey de Reyes Y señores y señores, señores Y a nuestra Madre Santísima La Virgen María Porque donde está Jesús Ahí está María Donde está María, ahí está Jesús Donde está Jesús y María Todo es alegría Que Dios me lo bendiga hermanos Gracias por haberme invitado Nos vamos muy feliz Nos vamos muy contentos Por haber cumplido una misión más Con Papá Dios Decimos adiós hermanos Gracias Gracias Porque hemos cumplido Porque como dice San Agustín El que canta Ora dos veces hermanos y hermanas Y ustedes están cantando Cada canción que cantamos Dos veces estamos orando Que Dios me lo bendiga Tiempo con nuestro hermano Que coordina la mesa sagrada del Señor Gloria a Dios Gracias